¡Halo de nuevo, halo de nuevo! ¿Pues esto? Mira, diga, para que vean que está fuerte, para que no la atraques, no, está chanciado, ahorita me entra a trompar. Hizo así, diga. Esa sí está creativa, compadre. Párate, párate, párate. ¿Está feo el flow? Nah, si está feo. Vamos a ponernos el otro. Nos ponemos este, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Pam! Pasemos con este y ya, en verdad, ¿qué es lo que estamos buscando? ¡Ey! No, es la máscara, es la máscara que hay que poner al otro flow y ya. Y se acabó. No, no, pero lo hacemos con este. Déjenme llegar allí para hacer una diligencia, Pérez. Te van a ver ahora, si yo soy un creativo. ¡Cuidado con los chocos, oficial! Pero el policía me va a caer atrás, eh. El policía me va a caer atrás, mano. ¡Guau! No dejan a uno ser ni vivir. No dejan a uno ser feliz. No dejan a uno ser feliz. Mira, mira, mira. Vamos a ver. Vamos a decirmele, capo. Vamos a decirmele, capo. Vamos a decirmele, capo. ¡Ay! Casi chocó otro poli. Casi chocó otro poli. Casi, casi. Ah, pero ese motor anda duro. Ah, pero está bueno, oficial. Ese motor, el hueso. Oh, ¿cómo que sí está bueno? Ah, pero eso fue. No, no, era para probarlo. A ver si estaba bueno, ¿era? Está bien, para que lo siga probando. Ah, pues vamos a seguirlo probando, entonces. Oye, oye. Oye, lo digamos, vamos a decir que era para que sigamos probando, entonces, vamos a seguirlo probando. Vamos a decir verdad que tú vas a andar con un piloto de drift profesional y que tú le vas a caer atrás. Cuando yo doblo la curva uno y medio, es planchado. Chilen, chilen. Mirámos, yo doblo esa curva en U. Se mató con un pote. Ay, dame a ayudarlo, el pobre. Se mató con una mate. ¡Ay, Dios mío! Oficial, mi hermano, pero así, ¿no? ¡Ay! Pero era probar el motor, ¿no? Que usted es de cocote con una mate. ¡Coco! Se mató con una palma. Ay, no es mal esa vaina. Vete, ¿no, bro? Los voy a ayudar. Para no dejarlo ahí botado, parando pila. Y después nos vamos. Ay, Dios mío. Me copian que lo que. ¿Qué pasa, maestro? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Pero yo? Estoy llevando a un oficial aquí al hospital que se descocotó. Me estaba cayendo atrás y se mató con una penca. Con una mate coco. Lo mareate, pero claro que lo mareate. ¿Tú no ves cómo es que anda ese Mercedes, muchachos? De lado. Por aquí, por el meca, maestro. Dele ahí. Que Dios me lo acompaña en esa tendilla que le den. El doctor está por aquí, por el canico. ¿Por qué quieren venda? Dígame, caballero. ¿No me puede vender par de vendas, por favor? Está pasando muy bueno. Sí, sí, discúlpeme que yo estaba en una presentación era de una boda. Y es de la vetimenta. Tú sabes, yo soy bailarín privado. Ah, no. Está bien, está bien. Sí, por si necesita algún día un baile para su mujer o algo así, usted me llama. No, se te darán en cuenta. Vale, pero ¿cómo lo voy a llamar si no tengo el número suyo? Dame el nombre suyo, por favor. Bueno, Charly Pérez. Charly Pérez. ¿Cómo no? Es una broma, ¿eh? Digo, en bailar su mujer, va a ver qué él dice y se quilla. ¿Saben que yo soy cuerdero, loco? Yo mismo me gusta montar pilas. Me están llamando. ¿Puedo darle un nombre suyo? Dímelo, creativo. Listo, señor Charly. Estoy en vivo. Charly. Vamos a cuadrar un rato, que me tire, que es para atenderte bien. Oh, lo de siempre, aquí, curándome pila con los tigres. Ah, de la mía, que es para por el mar ese, caballero. Sí, sí. Yo estoy aquí ya. Dale, yo te llamo ahorita. El vaquero que viene. Dale. Eh, caballero, disculpe, que me quedé pensando. Venga acá. ¿Y en verdad tú me piensas meter una multa después que yo la ayude? En verdad, yo quiero. Dígame. No, no, no. Eso es lo que quería hablar con usted. Venga, venga, venga. Hmm. Hmm. Yo le iba a multar. ¿Eh? Pero, como usted me echó la manito, yo le iba a multar, pero como usted me echó la Claro, eso es para que usted desarrolle sus habilidades y a los verdaderos delincuentes usted le caiga atrás. Qué huevo, no. Él no puede sacar esa información de aquí del hospital, gente. ¿Eh? Le voy a dar un chancecito. Como usted me echó la mano, le voy a multar. No, el chance se lo dio a usted que lo traje, que no lo deje que se desangre con ese cacazo que se dio. No, no. Jesús, no dobló bien la moto ahí, yo te sabe. No, pues yo te sabe. Era para eso, para que la pruebe vaya a comisar y dígale que le metan goma Sli, para que peguen si usted no puede ir a la comisaría. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? ¿Cuál va a lanzar el golf? Yo conmigo ya. Estamos ready. Si puede, claro está. Bueno, está bien, venga. Lo voy a llevar también. Ven. Yo voy a andar duro, nomás le digo. No, no, déle. Usted anda con un oficial, déle para allá. Normal. Oh, oh, Uwe. Oh, oh. Se llevó un palo del Uwe. Si hay alguien que me cura los tigres, quieren andar duro y no saben manejar. No, entonces maltratan el vehículo bonito y después están quejando que por qué cobran tanto para... Mira cómo lo voy a dejar, lo voy a dejar express, mira. Hágalo ahí. Un millón de gracias, mi hermano, pase bueno. Dele, hablamos ahora. Yo creo que sí que fue el que se degranó ahí. Voy para el taller. Wow. Es que yo soy un driver. Mira cómo yo cojo las esquinas con esta... Ay, Dios mío, ay. Ey, me degrané ahí. Tú me parles para los luz, pero eso, nena, eso parte del proceso, la ropa. Gente, recuerden que fue al hospital, que yo lo llevé en el hospital. Él no puede hacer nada en contra mía. Ni saqué información del hospital, porque eso es safety zone. Eso es safety zone. Sí, con la ropa. Ah, sí. Ubíquenme ahora que lo llevo a hacer. Ubíquenme, pero... Deme un segundito. Wait, you mean. Mira cómo me pasó 300 segundos así, vi por el lado. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Esa puerta abre para los lados. ¿Verdad, papá Dios? Quítese el coloche. Voy, espérate. Guay, you mean. Ahí, sacamos el bultico. Nos ponemos la ropa black. Ahí. Recogemos esta vuelta. Ah, bien. Me voy a poner. Ahí, ando fino. No, el bultico se estaba en una reunión. Sendlo Colts. Cualquier cosa estaba haciendo un curso de detective para investigar a mi mujer, que la veo extraña, que está yéndose para villa con amigos. Espérate. El hueso. Yo te he dicho de los tiempos de antes, sí, pero tú te pareces un vaquero. Ay, ando bondadoso. Hoy, ¿quiere money? ¿Money? Sí, ando bondadoso. Me dejó la mujer, no tengo con quién compartir mis riquezas. No, no, a mí no me gustan los hombres. Bueno, ya los mecánicos suyos están detecidos que le di su Navidad temprano. ¿Cómo? Se están... Sí. Ay, 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 ay. ¿Y usted batea para los dos lados, mi hermano, eh? No. Es que como la mujer me pegó cuerno y quiso estar con policía, mejor que vaya. Pero yo sí es rico de millonario de cuna. ¿Usted quiere compartir el cuarto, entonces? ¿Eh? ¿A cambio de qué? Oh, es nada. Ajá, no, pues deposite, venga, agarra la cuenta. Agarra la cuenta, mi hermano, se la mandé ya. ¿Vale ahí? No, yo tengo que hacer un millón en el... No, 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 efectivo no, que eso es lavado de activo. Emma, ven, búscalo, ven, como quiera. Ven. Hay que tener la cuenta de ahorros. Búscalo, ven. Ven. Si no me da dinero, tú vas a ver. Si lo que me esté mareando. Le voy a con el alicate que yo aprieto los frenos. A que no me haga perder mi tiempo. Vamos a ver. No me haga perder el tiempo, caballero. Recuerde que mi tiempo es caro. No te preocupes, que ando bondadoso y... 500 pesos me va a dar, loco. Una galleta. ¡Ay! Va a ser buenas. ¿Eh? ¿Por qué tú me engañaste por una botella? ¿What? Caballero. Tenga su cuarto, en verdad, que eso da raro. Ahorita apareco yo en una cruz así amarrado. Un sacrificio. Que usted le vendió mi alma por ahí a una entidad rara. Jamás. Por esos 50 mil. Escúcheme, escúcheme. Que no. No permita que su mujer ande por ahí sola, que se la roban. Mmm. Ella anda por una villa con los amigos. A la mía yo le di la oportunidad libremente. ¿Y lo que hizo? Me pegó los cuernos. La mía anda con un amigo y yo por una villa. Diga, pa' acá, ¿qué te opinas? Ah, pues... Cuando ya venga, tú vas de la cabeza. ¡Ay! ¡Ve que tú me vendiste! ¡Ve! ¿Qué es yo? Me está levantando. ¡Los traté red! ¡Ouch! Toma tu cuarto, toma tu cuarto. Toma tu cuarto. No, caballero, tranquilo, tranquilo. Toma tu cuarto, manín. Ah, bueno. Trabalo un mecánico suyo. ¿Qué es tu gana? ¿Qué es tu gana con darle dinero a la gente? ¿Que no te estoy diciendo que me pegaron los cuernos? Pero que cuando tú pegas los cuernos, cuando te pegas los cuernos, tú los gastas pa' ti los cuartos. Tú te pones más tacaño. Ya yo lo gasto pa' mí. No te preocupes. Yo lo que quiero es devorarme en alcohol y de todo. No, no, mío. No haga eso. No haga eso. Eso no es de Dios. ¿Verdad? Yo le cuento un consejo. Dígame. No beba. Déjémosla toda a mí. ¿Cómo que no? No, 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 no. Beber es... Es como darle... No, mentira. Yo no bebo alcohol, caballero. Y esa muchacha que te tiene un ojo. ¿Usted me puede explicar qué fue lo que le pasó ahí? No, cosa de nacimiento. No se preocupe, caballero. ¿Cómo que de nacimiento? Entonces fue un machetazo que te dio la mujer ahí. Tranquilo. Tú lo que quieres bebe, amigo, toma, en verdad. Si tú me hiciste un favor, tú me dices dinero. Y tú lo que quieres alcohol, toma alcohol entonces. Ah, no, eso es un jugo de mango. Espérate. Ah, no, no tengo alcohol. No, no, que yo no bebo. Refregos si quieres. Pero nada, gracias por los 50 mil. Dele, que Dios me lo vendí. Igualmente. Me cambiaste por una... ¿Qué consejo? No bebo, déjamelo tomar. No, no, no. Eso es relajando, bro. Eso es relajando, eso es bromeando. ¿Qué es, Boris? ¿Qué es lo que es, maestro? Conchole. Con lo que es elegancia, la deflancia. Boris. Decime a ver, maestro. Necesito que tú me hagas como favor. Vamos a Yax. Llévamelo un dinero a una gente. Zumba. Ve con este. Vengo ahora, pero le hacemos un segundo. Vengo ahora. ¿Con quién? ¿Cómo usted estamos yo? Dele, maestro. ¿Cómo estamos? Se me van a ir ustedes dos. Ustedes dos son de mi hombre de más confianza de aquí. Oh, pero... ¿Ustedes me ordenen? Vengan acá. Vamos. Y solo porque tú... Me fallaste con una moneda... Y solo porque tú... Miren, ustedes van a agarrar estos 50K. Y se lo van a entregar a una persona que lo va a ir a buscar en garaje A en 10 minutos. Ni un minuto más, ni uno menos. No pueden llegar a matarle de ahí. Tengo. Oh, vaya, va. 25 y 25. Vayan los dos. Ok. Pa' que anden con ese dinero dividido porque es mucho dinero. Ok, perfecto. Y se lo entregan a esas personas. Desde que ellos lo vean con el vaina del taller, ellos se le van a acercar. Es una persona que yo le debo dinero, que saben, tenga mucho cuidado. ¿Usted tiene el nombre de esa persona? No, hombre, carro, vehículo, algo que nos pueda dar una decisión. No, 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 porque ellos son cobradores. Ellos a veces va uno, a veces va otro, tú sabes, no es el mismo. No es directamente la persona a quien yo le debo que va a ir, sino quien cobra. Ah, pues perfecto. Entonces ellos, desde que lo vean con el vaina del taller, se van a aproximar a nosotros. Sí. Le van a decir el dinero, ustedes se lo entregan y se van por ahí mismo. Cualquier cosa extraña que no salga así, ustedes me llaman. Ah, pues perfecto. No hay problema. Yo no tengo tu número, Charlie. Hmm, tomo. Eh, Boris, vamos en el GTR de una vez para llegar rápido. Berenjeno, berenjeno. La mamá dice que berenjeno. ¿Ustedes quieren el nombre, entonces, de a quien yo le debo? ¿Un que él no va para allá? No, sino que... Por si él se aparece. Cualquier vaina, usted le dice que es a berenjeno, que ustedes le tienen que entregar el dinero a berenjeno. Ah, berenjeno. Berenjeno, berenjeno. No diga berenjena, que se quille, hombre. No, es igual que petanque. Berenjeno. Ahí está. No, está bien. Perfecto. Delen, en 10 minutos. 10 minutos, nosotros vamos para allá ahora mismo. Y solo porque tú... Hay un tigre que me dio 50.000 de la nadie, que está repartiendo cuartos. ¿Ustedes lo vieron? No, usted es verdad. 50.000, yo quiero, ¿eh? Ah, él se acaba de ir, pero me dio 50.000 y que le está repartiendo dinero, porque su mujer le pegó los cuernos y lo está repartiendo a todo el mundo. ¿Y por qué no entra aquí? Está aquí, está aquí. Ay, yo también quiero dinero. Está aquí. Perdona, déjeme ya hacer una diligencia. El hueso, este moreno, ¿y qué es lo que es? ¿Qué es usted? Yo me llamo Mártir, ¿usted? El hueso moreno, pero tú tienes un reloj de allá, de allá. Ese te crees. De muñequitos de los vallan, digan, eh. Rosado. Pueblo ahí, Pablo. Bárbaro, y ese señal, ¿eh? Déjame ese señal, ¿eh? Que no comienza a llevar, por favor, ¿eh? Es un señal, ¿eh? ¿Qué él tiene, eh? Míramelo. Un señal, un señal. ¡Guau! No se cubre, vio, con zapatos, súper curado, oye. No, no, no. Ah, no, pero es uña a té. Uña a té. ¿Y esos zapatos qué son? ¿Estos zapatos? No, no, tú ves. Estos son los números que ponen, ¿eh? Estos son las travesuras de amor. ¿Cómo? Sí, eso es. Déjame. Bien. Eso no se sabe qué tenis son. Hablamos ahora, déjeme llegar allí. Dele para allá a ver, se cuida. Eh, muchachones. Eh, salgan los que están en el taller. Y un prontico. Bueno, yo no necesito mucho. No es en el taller vacío. Vente, Tuco. Y vente, Lamián. Con ustedes tres, con ustedes dos, yo brego. Para que me ayuden a hacer algo. Ok. Dale. Dale en para la parte de atrás del taller. Disimuladamente. Yo estoy llegando al taller. Me quedo aquí en el taller. Se está llegando. Se me roba un Mercedes. Ah, no. Yo lo dejé adentro el Mercedes. What the fuck. Yo pensé lo que daba atrás. Ah, y el taller se va a quedar sin trabajadores. Lamentando el caso. Hay que reclutar gente. Reclutar gente nueva, pero para el taller. Yo no quiero empaquetar a Martín, porque Martín es el único que está trabajando bien en el taller. Y si me lo llevo para la organización, el taller se descuida. Después podemos ver qué hacemos sin que se descuide el taller. Arte atrás del taller. ¿A la izquierda? Es atrás del taller, también. Oh, venga, 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 que llama atrás. El hueso, espérate, que acabo de ver un récord mundial. ¿Cómo así? Un pan en una BMX con otro cargador de espaldas, dando brinco, bonijón. Esto sale en coro. Tiene una fuerza ese. Mira, mira, mira. Millo, pero usted está fuerte. Claro, madre. Dando bonijón con otro montaje. Ah, pero que usted es del gobierno. No, es verdad. Ustedes van al gym todos los días, los gobernantes sí. Sí, 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 madre. No, no, dale para allá, dale para allá. Ve, ve cómo es. El cúbe está dando bonijón con el... el huesas a sasas a sasas o no para mí para mí a lo mío si quieres la vitilla y fronteal de ya te si billa a ver entran para acá que todo mío yo lo compré los sueños tan raros álvaro polo y que lo que le gusta le gusta un chalequito no vale ponte un flow una vaina y tú ven ven yo te llevo ahora mismo ven 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 toma toma vamos a hacerlo todo igual con este mierda tiene que guardarlo no no es con este con este que lo vamos a hacer vamos no no me gusta si no me aquí por la seguro tú te cambias rápido o otro de una vez no es y yo iba a ponerme la que usted tenía también es su gelápido y yo la tengo una ambulancia lo bacano cuando iban a monta en ella misma para llevaron tengo que hay que ir a buscar una calle y un pronto y cogió el túnel si voy con dinero para que aquí lo que estoy evitando que ese policía me caiga atrás en verdad no dones los policos algo ahí me trae de mí a buscar de un prontico una guagua llamas un huidero salgo y dentro de una vez eso es el rápido yo para montar a los como operado pero haciendo cerito aquí no limite no está mojado que fue se rompió la pampa se rompió la que la pompa ya tú estás aprendiendo a hablar ya tú estás cogiendo el español bien mercedes no es de cerito bueno eso es verdad eso es verdad los mercedes no son para eso y ellos hacen pero no son para eso vamos a poder bueno no por arriba no se creen que yo puedo hacer un 360 sin chocar a ver si es verdad que están funcionando las clases de drift en la calle te lo hace en verdad en la calle le caigo haya mucho bueno que tiene un buen balance claro se maneja hostia lo hizo ahí el 360 no pusieron hace 360 como que no sabía el lobby dando vueltas jajaja si 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 da o sea yo di yo dije que si da pero no son para eso los mercedes los bmc son full para guayá más probable tú te encuentres en instagram con un video de un bm doblando una curva haciendo cerito con un mercedes pues los mercedes la mayoría son tracción en las cuatro ruedas y lo que son tracción trasera no tienen tan el balance que tienen los bmw para colear tanto de atrás para colear tanto o sea son pocos los mercedes que colean heavy el que tiene los miel se puede poner a patinar bacano si se pone pero un bm te patina más heavy te patina más bacano ok nos pillamos nos fuimos saca la r15 yo tengo una r15 arriba usted vio la foto viral de una yipeta mercedes con un sistema de gas propánica claro muchachos yo vi eso que es risa que es risa brother una mercedes con un sistema de gas le gusta mi guitarra maedro tú lo que estás creativo subete claro tú puedes decir con esa guitarra le pala ¿te gusta mi bachata amiguita? ¿quién que dice eso? lomeo ¿es verdad? ¿te gusta mi bachata amiguita? él dice así yo no soy muy fanático de romeo ¿verdad loco? bueno de la bachata en general no yo no soy muy fanático de la bachata por lo que imagínese hay que escucharla la canción yo no me escucho cuando dicen so nasty un roi mira maestro una película aquí en verdad ¿que nos vamos a qué? una película aquí en esta pantalla ¿en la pantalla de Le Calais? si están 4K está creativo como va el loco o mío oiga pala oye oiga lo que vamos a hacer la vuelta que pone a prueba uno tigre ahora ustedes me siguen en el coru ya yo soy berenjeno ok si ustedes van a hablar tienen que tratar de cambiar la voz o no habla para que no para que después para que ni siquiera no asocien usted sabe que uno es un platicante de la voz déjalo nítido vamos arriba gente ahora sí ahora la parte dura de Jelomeo cuando él dice cuando él decía bobo bobo maestro siempre ha dicho que si no tienes paracombustible que no tenga vehículo maestro ese es mi pensar eso es cierto el hueso que duro todo bien me gusta me gusta ese charger maestro ¿verdad? en verdad gracias voy a ponerle un montón de la yacolo que me recomienda ¿qué hacemos? ¿se lo compramos? diablo ¿tú sabes lo que es? es que no tengo ni 35 minutos con él ¿está reciente? está reciente a poco cualquiera se lo atraca no es mentira que Dios lo bendiga dele para allá espérate espérate gracias la gente se paniquea de una vez yo soy berenjeno ¿oyeron? papo berenjeno ¿qué huevo? ¿cuál huevo? ¿es que se lo atraca? no se eche el chavio ahora ahí no no es con esta yo soy berenjeno ¿viste? cuidado con lo que tú estás haciendo mi tigre cuidado con lo que tú estás haciendo conmigo te prende de una vez te prende yo es para querer fuerte los vainos se ponen difícil ¿cómo te vas a querer maestro? mira los tigres de aquí que te veo la dinera ey creo que venía venía para acá subiste 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 uno lo va a un atrás uno lo va a un rápido ¿quién es usted? berenjeno ¿cómo que yo sé berenjeno? los jefes tú y yo no necesito ¿quién yo sé? ok ve sí, sí, sí vení para pagar la dinera seguro que el cristal está arriba claro maestro nosotros no sabemos quién usted pero está bien eh venga para acá está bien yo lo llamo directo a él para que pague a mi bike no, no, no no se vaya no se vaya tengo el dinero aquí pues subiste yo quiero buscarlo que no lo puedo traer encima está en el carro ¿qué? ah, pues buscálo que aquí está peligroso no traga por eso mismo lo puse allá buscálo buscálo ahí está lo choco, también está lo policío ¿Quiénes son ustedes de los tres anonistas? ¿Nosotros somos tú qué? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué estás preguntándome, tío? ¿El tío viejo? ¿Tú qué estás preguntando? ¿Tú qué estás preguntando? ¿Me dejaron tirado por el paleto? ¡Suit! 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 ¿De quién es que hablo así? Eh, así está hablando. ¿Tú querés saber mi nombre? Sí, sí. ¿Cómo usted se llama? Yo llamame... Yo llamame... ¿Ati? ¿Ati qué te importa? ¡Bálvaro! No está bien. No vale. Cuidado, que te llevas, cuidado. ¡Quita, quita de lo medio rápido! ¡Sí, me muete! ¡Sí! Vamos a llevar a esta gente a que pague el dinero para cobrarlo y guardarlo en los bancos de una vez. Pero espérate, ahora que yo está pensando. Ahí había mucha gente ahí, por eso tuvimos que guardarlo en el carro. Ok, espérate, que la policía está parando. ¡Saludos, los oficiales lindos! ¿Cómo se siente los dios de hoy? Buenas noches, señor. ¿Cómo se siente los dios de hoy? Lo oficial está bonito con los cacos azulitos así, guau. Escucha, caballero. ¿Usted sabe por qué es su detención? ¿No estábamos sabiéndolo, no? En verdad. ¿Usted se me acaba de llevar varios vehículos y varias luces ahí? No, 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 eso es mentiro. Los luces están ahí atrás, todavía enganchados. Yo no llevo nada. No, no, de que tengan chasis, pero el que estaba en luces no todavía disponible para usted cruzar y seguir su camino, todavía no estaba disponible. Se le llevó en rojo. ¿Los luces sí están disponibles? Porque mira, yo me fui, estaba en rojo. Oh. ¿Y ello lo que significa eso? Pelache, pelache. ¿Qué dicen los biblios? Si están verdes y están rojos, ¿cuál cruza primero? ¿El de rojo o el de los verdes? Pasa a ver. El verde. Entonces, lo biblio dice que lo último será primero, y si yo estaba en rojo, yo tenía que ser primero, porque lo biblio dice que lo último será primero. Es verdad, tienes razón. ¿Cómo? O sea, el verde, el amarillo, el verde, primero, el amarillo, segundo, te dice. A mí no me va a venir con esa vaina. Vuelve y repítame de nuevo. Por un más lento. Repítame. Oye, citar un jojo. Y la otra calle está en verde, ¿verdad? Es que está en verde, va a primera. Si yo te lo odio, va a de última. Y lo biblio dice que lo que está de última va a ser la primera. Y si yo está de última y yo sea la primera, pues yo tengo que irme en rojo para ser la primera. Para complicar lo biblio. Ah, no, pues sí, tienes razón. Disculpe, caballero, no le quito más tiempo. Vámonos. Ok, gracias. Dios lo bendigo. Bye. Dios mío, qué cotón. Guau. Qué código fue eso. ¿Dónde la labia usted, maestro? Sí, yo tengo los don de los labios. Y los jefes de ustedes también. ¿El jefe de ustedes tiene los don de los labios también? No, mi jefe es duro. Sí, él es bien duro, de los codos. Que tiene seis meses intentando cobrar su dinero, este que está aquí, y él no paga. Entonces, yo quería que ustedes decime a mí por qué él paga de 50 en 50 cuando él debe a mí 43 millones. Maestro, pero es que ahí yo no me puedo meter porque eso no son víctimas. Bueno, tú no puedes meter, pero… ¿Y usted no hace un acuerdo de pago? Sí, nosotros hacemos un acuerdo de pago, pero sé de boca. Vení para yo aplicarle, vení para acá, vení para Leo, vení para Leo, vení para Leo, espérate. Vení para Leo. Porque de ching en ching se llena el vaso. ¿Es verdad? De ching en ching se llena el vaso. ¿Usted trabaja ya con él? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Usted trabaja con él? ¿En cuál de los negocios? Ya no va a ver la ropa. ¿En cuál de los negocios? Déjame ver, ahí decís serete. ¿Suena la Cherokee, serete? No, ese es el vehículo. Ese es el vehículo, ves, es serete. La jeep. El haitiano anda por armar un hilo. No, no, tú trabaja con él. ¿Y por qué tú decís si del corte en goza se llena el vaso? ¿Por qué tú no cobras de 500 en 500? Ah, maestro, pero póngale interés entonces, ahí se genera más cuarto. Eso es lo problema, que los intereses no da para pagar los capitales. Entonces, él me lleva un par de días condiéndose y no padece. Le digo venir de frente para un tano y mandar gente. Entonces, si él está mandando gente, ¿por qué cree que yo mata a la gente hasta que el dinero padezca? No, maestro, no hay que traer límites a esa... Usted de los dos se va a morir ahora mismo. Tiene que decirle... ¿Dónde usted lo vea él por última vez? ¿Dónde él está ahora mismo? Y su nombre completa, que yo no me lo sabe. De verdad. Él decíme a mí que lo coja. Yo quiero saber los nombres completas de él de verdad para yo buscarlo. No, es que es muy raro yo verlo, maestro. ¿Y cómo él da dinero a ti para tú pagarlo? Maestro, yo te digo, yo no voy a decirle una sola palabra. Cállate tú así, ma. Cállate. Ese hombre. Cállate. Yo voy a pedirte ahora. Ay, yo estoy nervioso. Decime tú, ¿dónde tu vela? ¿Cómo montar dinero para ti para tú pagar? Habla. Habla. Ah, dígame, maestro. Habla, conté que yo te hablando. No, maestro. Si no, ¿qué? Sí, repítame bien la pregunta para yo contestaré. ¿Qué de dónde está dinero a ti para tú pagarme? ¿Dónde está? ¿Dónde es tu velo? ¿Cómo que no yo lo veo? Yo veo muy raro velo, maestro. Decime entonces dónde está. Decime los nombres. ¿Cuál es el nombre del completo? Yo no tengo ese dato, maestro. ¿Tú no me vas a decir tampoco? ¿Estás nerviosa? Estoy nervioso si me estás apuntando con una arma. ¿Estás nerviosa? Dime, déjame mover así. Dime, ¿dónde está? Lo nombre de verdad. Dime, lo nombre. Maestro, yo no le voy a dar ningún tipo de información en realidad, porque ese hombre a mí me dio de comer cuando yo no tenía nada en la calle. Si a ti te deben, ¿tú no vas a cobrar? Yo voy a cobrar, sí, pero lamentablemente. Tú eres un decidida, entonces. Tú eres un decidida. Dime, ¿qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos? Dime, ¿qué hacemos? ¿Tú no vas a decir los nombres de él? No voy a decir nada. Él me dio de comer cuando yo no tenía. Y vuelvo y repito. Lo nombre, lo nombre. Ay, no voy a dar nombre. No voy a dar nombre. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Si no dice el nombre el jefe suyo, le vamos a matar al compañero suyo. Cinco segundos, decir los nombres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Yo prefiero, yo prefiero dar mi vida por mi jefe. Pero que no he lo vido, él debe un dinela. Yo lo voy a buscar para cobrar los dinelas y ya. Yo no lo conozco a usted, maestro. ¿Tú no conoceme a mí? ¿Estás segura? Está bien. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es C. AK-47. Ese es mi nombre, AK-47. Dime. ¿Va a hablar o no va a hablar? ¿Qué? Montalo, montalo. Amárralo y montalo. Amárralo y montalo. Amárralo y montalo. A este también. Cárgalo, 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 tráelo. Vamos. Tráelo, tráelo. Vamos a tirar para lo malo. Tráelo. Vámonos, súbalo, súbalo, súbalo. Tranquilo, maestro, yo me subo. Subete, súbete, súbete. Súbete el otro. Rápido, rápido. Se calentó tu api. Está bien. Come, sí. Voy a comer al mismo. Ponelo aquí, convita. Para los estrellos, para arriba, para los cielos. No van a hablar ellos, nada parece. ¿Qué? Arrodillate, rápido. Tú vas a morirte ahora mismo. Yo no te voy a dar nada. Por eso me arrodillo. Arrodillate. Sí mismo. Entonces, tú crees que lo más inteligente es tú morirte a cambio de nada. Voy a ir investigador y forfeador guapo. A cambio de nada. De dar la vida por la de él. Ningún vida por lo de él. Porque aquí nadie dice que va a matar a él. Yo decir que va a cobrar. Tú dale información y me va a cobrar. ¿Por qué tú no? Ah, pues. Tú no decirme dónde está y los dos sobrevivir. Y tiene uno que molice. Pero tú, usted me está apuntando con un arma. Son buenas intenciones no debe tener, son. Claro que no. Pero desde que él vea los armas también de frente, él va a pagar los dineros y se va a acabar ahí los problemas. Pues no. Yo prefiero que si va a conseguir la información, que de mi boca no va a salir nada. Ni de la mía tampoco. Bueno, pues usted le está haciendo bruta. Porque al final yo voy a conseguir como quiera. Ustedes no se van a morir. Va a ser gente menos, sin familia. Y si ustedes son importantes para él, les va a hacer falto. ¿Vamos a pagar algo de dinero ustedes? ¿Para qué hagan? Lamentablemente, de mi boca no va a salir información. Yo morí siéndole fiel. Y así voy a morir. Pero te podemos dar dos millones. No quiero dinero. A mí no me hace falta. No quiero dinero. Mi lealtad es más grande. De alguien que me dio de tener cuando yo no tenía nada. Para mí sería una ofensa aceptar ese tipo. Ni ningún tipo de sumo. Queden información falsa, aunque sea. Y más si saben que el boricua tiene código fuerte. Imagínate tú. El último oportunidad, le cuata. Decime un nombre. El nombre ya. Yo con eso lo encuentro, le cobro el dinero. Y todo tranquilo. Tú lo vas a ver que él va a estar vivo. Yo da mi palabra. Un nombre ya. Le conviene. Que mi silencio hable. Un nombre, exactamente. Y nos garantizan la vida de él y mí. De los dos. Si me da el nombre de él, yo garantizo a los vidos de los dos. Lo deja ir de una vez. Pero palabra de hombre. De gallero. Palabro. De gallero. De gallero. Eso es lo palabra mío. Habla rápido. De garantizo a los vidos de los dos. José Almanzar. José Almanzar. ¿Este llamas José Almanzar? Sí. ¿Tú te entiendas? No me suena, ¿no? José Almanzar. Ese es el que a mí me dio. José Almanzar. ¿Tú estás de acuerdo con esa? Él llama así, José Almanzar. Le dije que de mi boca no va a salir nada. Habla. Lo tengo apuntado aquí, José Almanzar. Habla, para no matarte. Velo ahí. ¿Tú ves? ¿Cuál es el destino de la gente que no habla? Se pone bruta. Cualquiera lo remata ahí mismo, por tinguere. No, no, no. Lamentablemente. Es José Almanzar. Entonces él está hablando mentira. Le doy para abajo él también. No, maestro. Yo le sé. José Almanzar. ¿Tú prefieres? Jepito, prefiero morir antes de que mi boca sea de información. Ah, pero tú que prefieres morir, pero el obrido de tu compañero. Entonces tú lo traicioneras porque trabaja contigo y tú veniste juntas. ¿Tú lo estás traicionando a él? Lamentablemente. Yo dije que de mi boca no va a salir nada. Así tenga que traicionar a mi propia madre. Pero tú estás contradiciendo porque tú decís que tú no traicionas y tú estás... No, yo no traiciono. Tú estás siendo leal para tu jefe, pero estás perdiendo el obrido de tu compañero que se va a morir en cinco. Si él quiere salvarse, que no haga. ¿Cómo él se va a salvar? Si yo estás preguntando a ti, ya él habló. ¿Sé verdad lo que él dice? ¿Puede ser? Imagino. Tal vez, puede ser. No, 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 no. Puede ser. Eso es mentiro. Tíralo del monte. Tíralo del monte, defiende. No, no lo tire. No lo tire, no lo tire, no lo tire, no lo tire. ¿Qué es tu parecido? No lo tire, no lo tire. ¿Qué es tu parecido? Sí, se llama José Almanzal. Oh, pues hablaste a lo final, ¿o tú ves? No, pero pues... Tanto que te diste de guapita de que no habla, de que no se choto. Y terminó siendo Tecachi noventa y seis. Lamentablemente. Prefiero proteger la vida de él, aunque me maten a mí. Si lo sueltan a él, entonces hablamos tú y yo. Tecachi noventa y cinco. No. Está bien. Está bien. Llama a un doctor, por favor. Y dile al doctor. Tuvo un problema. Que él revaló. Y nosotros vamos a estar dentro de los vehículos. Si vemos algún problema con el doctor, tú decís algo. Los dos se mueren y los doctor también. Suéltalo a ese también. No, no, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo. Llama al doctor, llámalo. Déjame llamarlo. Vamos a ver a que lo atiendan, gente. Ya, pa. Vamos, vamos a ir hablando de este lado. ¿Me escuchan? Ajá. ¿Qué ustedes opinan? Bueno, al final no dije a los ná. Es que te opinas algo que no me convence. Y es que ese tipo de actitudes de no decir nada. Yo siempre he estado de acuerdo con eso, que no son las mejores. Porque, por ejemplo, mira, si ellos... Exacto. Digamos que son compañeros, si están en la familia, y hay un compañero en peligro. Ellos lo van a vender a cambio de, no decir nada. Hay que dar información que sea falsa, o sea, saber manejar las situaciones, solo que uno busca inteligencia. Al final ellos lo arreglan, pero... No querían decir nada. Se necesita habilidad, gente habilidosa, gente viva. Que sepa salvarse y salir vivo de una situación porque uno no quiere perder integrante en la familia. ¿En verdad? Él le vio... ¿Lo del nombre es falso? Ahí se lo aloy. Por lo que no se lo aloy, que él duró demasiado para apoyar al compañero. Ajá. Él iba a apoyarlo desde que él lo dijo, ya está lo involucrado, él debe hablar. Exacto. Pero está bien, yo que no... Y al final... Vamos a ver qué pasa, que ustedes opinan, se le puede, un chance, se le puede... No sé, en verdad. Bueno. Lante, él fue muy callado, pero al final dio información. No belídica, pero dio información. Yo creo que se le pudo un chance. Yo creo que sí. El otro lo duró demasiado para llegar al punto. Y se contradijo mucho, pero... Sí, sí. Vamos a evaluarlo, vamos a evaluarlo. ¿Qué dice el doctor? Yo le llamo a ella y que ve si viene. Ajá. Escucho una sila de nada. El blanquito. Lo vi casi poniendo un huevo. Lo vi casi tirándolo para adelante. Fue por abajo el MS. O eso es una patrulla policía. Ay, mira, 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 el huesazo. Y el hueso, por esa ambulancia tiene más luces que el faro Colón. Digo, el faro Colón es Navidad. Pero saco de luces que tiene esa vaina, ¿eh? Lo peor que ellos van a hacer montaje con ese maíz, en verdad. Dejalo que se vayan para que hasta la ambulancia lleve. Lo peor que pueden hacer. Hasta la ambulancia va a llevar a gente si se van ahí. Es un alicote cantante. Paquete de cloro. Oye, que si está muy rich, nigga. Ey, tú no pe el fucking tumbado, nigga. Ey, tú no pe que estoy burlado. Ey, que estamos matando la liga. Ey, me están llamando. Me están llamando, pégate. Nosotros se bruta, entonces. No, no, no. Yo veo a usted usando los teléfonos. A los dos. No, no, no. Estaba ya tratando. ¿Y cómo llamo al doctor? Estaba enviándole la propina al MS. Mmm. Claro. Es verdad. Seguí hasta acá a ayudarle. Trabaja bien. Ok. A la contenta, pa' que trabajen bien. ¿Cómo que él llamó al doctor? ¿Cuál que estaba llamando al doctor, entonces? No, no, él dijo que él le dio propina al doctor. No, él llamó al doctor y yo le di propina. ¿Y cómo tú vas a llamar al doctor si ya él está aquí? No, no. Yo le di propina. Él decía que llamó al doctor. Explícame eso ahí, por favor. Cuando él estaba en el piso, yo procedí a llamar al doctor. Mmm. Y después ya. ¿Y cuando él llegó 8, tenía los celulares, los manos? No, maestro. El que lo tenía era yo, maestro. Mmm. Está bien. Espérame ahí. Era yo nada más. Vení, vení. Uy, tiene que la sella atrás. Eche por acá, venga. Abren al paciente. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Se puede... Se pueden adaptar. Lo que no me gusta es eso. Se puede tratar de ayudar a ese tipo de actitud de que tiene que saber cómo defenderse. De que ser una persona... Y combinarse los dos también, en verdad. Exacto. De que ser una persona que daría la vida, ellos al principio demostraron eso. No creo que traicionen. Lo que sí se puede tratar es de hacerse cargo de ellos. ¿Le damos el chance entonces? En fase de prueba, que si no resultan, tienen una semana. Si no resultan, le damos un fundazo en el cacao que se le formó a T. Windows. Y lo dejamos tirado por ahí. Le reseteamos el Windows. Poniéndole un par de pruebas, en verdad. Vamos, vamos a hacerlo entonces. Venga, vamos. Una semana de pruebas. Ubica la reacción de esta gente cuando me vea la cara ahora. Ah. Ah. Adivinen. Guapo. Ay, mira, muchacho. Coño, jefe. Y este susto, ya me puedo... Quiten el modo de moto, quiten el modo de moto. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que? Estoy sin palabras. Se me subió la presión a mí. ¿Cómo así? ¿Cómo usted me hace eso a mí? So, usted estaba probando si yo era fiel. Eh, no, no, no. Yo estaba probando. Era así. A ver si usted pagaba esos cuartos por mí. A ver si usted tenía dinero. Guau. Yo pensé que usted lo iba a pagar. Que usted decía, no, venga, yo le pago. ¿Cuánto es? 43 millones. Yo briego eso. Jefe, pero eso sería mentirle porque no tengo que... Ni eso, ni la mitad. Ni medio millón encima. So, yo mejor muero para usted ya, olvídate. Yo le voy a ser sincero. En verdad, eso sí fue una prueba. Eh, a una misióncita que estamos planeando por ahí. Y yo estoy reclutando a las personas más cercanas a mí para que me ayuden en esa misióncita. Porque en verdad, eso del de ayer no está dejando. Después de ese desfalgo que me hicieron, yo me desencanté. Y voy a emprender mi camino por mi lado. Y voy a pedir un par de vainas por internet, por ahí, por la deep web. Di una máscara que viene en que tú te la pones que parece un anciano. Y vamos a penetrar un par de lugares para hacernos de dinero. Pero, ¿qué sucede? Una pregunta. Y esa que usted estaba... ¿Ese le prueba por qué esa voz que usted hace yo no lo reconozco? Esa es digital, esa es con inteligencia artificial que te cambia la voz. Yo no sabía. Yo todavía estoy sin palabras. Lo que... Yo quiero saber... ¿Por qué, Boris, a usted no le importó la vida de su compañero? Yo supongo que usted es un compañero, ¿no? ¿Usted estaba dispuesto a dejarlo morir a él a que yo lo mate, por usted no decir dos palabras. No, no, no. Porque yo pensé que no le iban a hacer nada hasta ese momento. Por usted no confirmar algo falso. Porque si él dijo algo falso, aunque usted sea leal a mí, pues sí, ella es verdad. Sí que él se llama porque eso es algo falso. Y no dejarlo morir con algo tan sencillo. Y usted le podía salvar la vida a él. Si no hubiésemos sido nosotros, él no estaría vivos. Ni usted tampoco. Ni yo tampoco, pero te soy sincero. Es que yo no voy a... O sea, como le dije, mi lealtad a quien me da la mano y me dio de comer va por encima de todo el mundo. Sí, pero tu lealtad se va si tú le hablas mentira. ¿A quién te pregunta por mí? Sí, lo que pasa es... Si a mí me preguntan por ti, ¿tú conoces el Boris o no? Él no se llama el Boris. Él se llama... Pero mira esto. Él se llama el árabe. Yo le estoy dando una información falsa. Y estoy protegiéndome y estoy protegiendo a ti. Pero mira esta situación a la larga. Si yo, mira, yo no te doy nada. Yo me muero, ¿verdad? Pero él te da una información falsa y tú te enteras, siendo otra persona, que era falsa la información, como quiera se va a morir porque lo van a buscar. No, porque yo... Yo prefiero... Sí, primero que si yo te estoy preguntando es porque yo no sé. Y si tú me das una información, yo tengo que ir a comprobarla. ¿Y cómo la vaya a comprobar con usted de aquí? ¿Cómo yo la voy a... Exacto. Yo decidí... No, no, no. Yo decidí... El punto es... Ya tú sabes que nosotros... Ya tú sabes que nosotros trabajamos... Que si ustedes lo agarran en esta misión, no pueden actuar de esa manera. Tienen que actuar de una forma que ustedes tengan que salvarse y poder pasar la información para uno prevenirse. Porque si ustedes lo empaquetan, le dan para abajo y vienen a buscarnos por nosotros, no vamos a saber. El objetivo es que salga todo el mundo limpio y vivo y que todo el mundo trata de salvar la vida de todo el mundo. Por ejemplo, si yo estoy suelto por ahí, la vida mía es menos importante que la de ustedes dos, que lo tienen agarrado. Porque ellos tendrían que irme a buscar a mí y para yo dejarme agarrar un lío. Ese fue mi punto. Mi punto fue dar una información falsa, que mi compañero la confirme y cuando no dejen ir, porque ellos debieron de soltarnos, y dieron, está bien, le vamos a doy 24 horas, vamos a averiguar y lo venimos a buscar. En esa, por ejemplo, ese plazo, sarcásticamente diciendo, yo me contacto contigo, le doy el silbatazo, maestro, una gente así, asá, asá, preguntaron por ustedes, no hicieron esto y ya usted está enterado, no puede hasta brindar protección mediante. Claro, pero el valor, yo entiendo que una gente nazca con mucho valor, pero hasta yo, maestro, si veo una vaina de esta, yo canto hasta lo que no tengo. A mí se me iba a salir el arma. ¿Te entiendes? Entonces, si usted va a estar en esta vuelta, necesito que me suelte un chin de ese valor, que me suelte un chin, que trate de, 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 de irse más por abajito, porque así es que las cosas se resuelven cuando usted tenga una situación así, que si me lo agarran, no venga a hacerle frente porque me lo van a dar un solo ahí. ¡Pam! ¿Verdad? Y eso no es lo que queremos. ¿Entonces estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Quieren trabajar en la misión? ¿Quieren trabajar? Porque yo no le he preguntado si usted no es obligado. Simplemente como usted, ustedes son personas de mi confianza, cercanas a mí, se los estoy proponiendo. Pero usted sabe que usted siempre va a contar conmigo. No hay problema. Ah, bien. Pues nada. No pueden decirle ni una palabra de esto a nadie. La identidad de los demás todavía no la van a conocer. Háganse de cuenta que nada pasó. Y hay un par de misiones pre misión verdadera. O sea, que van antes de la misión verdadera. Tenemos que resolver con un par de personas que no quieren impedir ese trabajo. Entonces yo los voy a estar llamando a ustedes. Necesito que estén atentos. Y que no me le digan nada de esto a nadie. No, perfecto. Juramento, yo todavía no soy oficialmente de la organización. Nos lo vamos a llevar para par de tiroteo a ver cómo actúan. Los 50K, ¿lo piensas en robar? No, mire. Dante, dáselo. No, yo estaba esperando. Estaba esperando. Mire, así como usted nos lo dio. Fuap. 25. No tenían miedo y las normativas dicen que si te están apuntando tienes que tener miedo y así. Y no lo demostraron ni un poquito. Y Gilberto, no me desvane otra vez. No, no, no. Eso es una realidad. Yo tienen que tener miedo. Tienen que valorar su vida. Deme los otros, maestro. Vengo usted. No, yo les pasé 25 y 25. Nosotros los guardamos en el carro por si nos atracaban en plaza o algo. Ah, ya, ya, ya. Un poco me lo echó en el bolsillo directamente. pues vámonos de aquí. Nos vamos. Vamos. Mío, todavía... Pan, pan, me tiemblan las canillas. Se me está saliendo lo mío. Vamos. Todavía me tiemblan las canillas. Oye, los tigres. ¿Cómo se sienten? Entonces, ¿ustedes creen que estén ready para eso trabajito? Estamos ready. Estamos ready, maestro. No, no, maestro. No, negativo. Tengo que haber un celular ya. Ok, dale. Ah, bien, nada. Pues confíen ustedes, vamos. Ok, si es que nos cogieron por los calciones abajo y hasta las canillas le tiemblan a cualquiera con ese rifle al frente. A usted no le temblan, usted está muy guapo. No, yo estaba temblando. Lo que pasa es que yo no suelto. O sea, yo no... Bueno, sí, ¿verdad? Tú estabas temblando al principio. Tú estabas temblando. Yo, ¿verdad? Estaba temblando, gente. Estaba temblando. Estaba temblando. A ver, lo voy a dejar en el garaje ahí para que se vayan de ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Mácarabiejo, ¿no? Tranquilo, porque yo vivo con ellos y... Yo vivo con ellos y está todo frío. ¿Ahí hay? Ojalá que no venga un policía que era para uno. A ver.